Música Señores, esta noche nosotros vamos a hablar con alguien que es muy conocido en el ámbito del deporte y también en una disciplina. Yo sé que desde que la cámara miren hacia allá, pero miren quién es, conocido en el país, selección nacional y también propietario de uno de los negocios o establecimientos comerciales más reconocidos del país, no solamente de Santiago. Nos referimos a Francisco Valerio. Valerio, buenas noches. Un placer, un placer estar contigo aquí. Vicicentro. Sí, señor. Valerio, ¿de dónde tú eres oriundo? Aunque mi familia es original de aquí de Santiago, pero por accidente yo nací en la ciudad de La Vega. Entonces, ¿qué tú te sientes? ¿Vegano o santiagueño? Bueno, eso es una sensación mixta. ¿Es un pelo, verdad? No, mixta, totalmente. Qué bien. Entre vegano y santiaguero. Qué bien. ¿Y tus padres qué hacían? Bueno, precisamente una de las circunstancias por la cual yo nací en La Vega es que mi papá, siendo aquí de Santiago, él se interesó en el negocio de las bicicletas. Estamos hablando de los años 47, 48. Entonces, él era muy cercano a la gente de la Curacao, que ya creo que no existe esa empresa, Curacao Trading Company. Y él logró conseguir la distribución de las bicicletas Rush, que era la bicicleta que distribuía la Curacao. ¡Wow! Pero, se la dieron la distribución, pero con la condición de que como aquí estaba la Curacao en Santiago, él tenía que irse a un lugar que no hubiera tienda de la Curacao. Y la más cercana era en La Vega. Entonces, él se desplazó a La Vega y ahí conoció a mi mamá y bueno, y ahí nacimos nosotros, ahí en La Vega. Entonces, tú estás entre La Vega y Santiago. Sí. Mi papá era joyero. De la joya. De la joya. Sí. ¡Oh! Mira qué bien. Mira qué bien. Sí, señor. Mi papá es también de esa zona. O sea, que eso viene desde 1949, que fue que él puso su tienda en La Vega. ¡Wow! Yo nací en el 57 y trabajé varios años con él, 10 años más o menos. ¿Y qué fue eso, trabajar con tu padre? ¿Qué ha servido en tu vida? ¿Qué ha sido para ti, que todavía lo tienes ahí? Bueno, yo diría que lo fundamental, lo más importante de todo eso fue que él me transmitió esa pasión por la bicicleta y ese interés por lo que es el ciclismo y todo lo que tiene que ver con la bicicleta. Y por supuesto, o sea, de ahí vino también el deseo de trabajar y el saber trabajar. O sea, me enseñó a trabajar, en una palabra. ¿Cómo tú te defines? Bueno, yo soy más ciclista que comerciante. ¡Wow! Definitivamente. Y me lo dice mi esposa. Déjame eso a mí, que tú me dañes el negocio. ¡Ah, sí! Doña Nieves es más negociante que tú. Claro, pero por dos. ¡Wow! Sí, porque a mí me lleva la pasión. Entonces, a veces cuando tú no tienes como esa agudeza de comerciante, si no hay otra cosa que te mueve, pues tú quizá no haces el mejor negocio. Ahora que tú mencionas eso, y más siempre uno pensando en eso, para todos niños, la bicicleta es una pasión. O sea, tener una bicicleta, una bici. Sí, sí. ¿Cómo fue para ti? ¿Y cómo se dio esa relación? Bueno, hay un hecho muy curioso, y es que de los ocho hermanos que éramos, yo era más pequeño. ¿Ocho? Sí, entonces a mí me tocaba siempre el relevo. O sea, las bicicletas las iban usando mis hermanos. Lo que te va a quedar. Y lo que quedaba, eso es lo que me daban a mí. Y curiosamente, yo nunca tuve una bicicleta nueva, hasta que tuve mayoría de edad, que la compré. Porque papá no me compró una bicicleta nueva. Siempre era la de mis hermanos que tenía que usar. ¡Guau! ¿Eso no te causó nada? O sea, simplemente... No, al contrario. Eso como que me impulsó más deseo, y como que me creó cierta ansiedad de tener una bicicleta nueva. O sea, me enfoqué en eso hasta que lo logré. Y mi primera compra, o sea, cuando tuve mi primera bicicleta nueva, no se puede decir que fue un éxito total. A través de un amigo, yo la compré a crédito, en la tienda de mi papá. ¡Ay, Dios mío! Entonces, me atrasé en los pagos, y a mi amigo se la quitaron, pero que era mi propia bicicleta. ¡Está buena esa! ¡Está buena esa! Pero luego incursioné en el ciclismo, y entonces vieron que tenía como condiciones y eso, y papá me regaló una bicicleta nueva. ¡Guau! Fue a Panamá, y me compró una bicicleta brand new, que en esa época costaba dos mil y pico de dólares. ¡Que es mucho dinero! Sí, muchísimo dinero. Valerio, ahora que tú mencionas eso, de tu incursión en la parte de la bicicleta ya a nivel profesional, ¿qué fue para ti ser selección nacional del, creo que del año 75 al 79? Posterior a los Juegos, bueno, a final del 74, yo era selección nacional juvenil. Mi primera experiencia fue competir en Puerto Rico, y después fuimos a Venezuela, y una serie de viajes ahí. ¿Y qué fue para ti esa época? Bueno, o sea, fue algo alucinante realmente, o sea, uno verse como selección nacional de lo que sea, o sea, y había muchos ciclistas de mucha calidad en mi época, pero, nada, sobresalí, parece que traje esos genes de mi papá, que también era un ciclista empedernido. ¿Y qué te motivó, qué fue lo que te motivó entrar en el profesionalismo, en ese momento, en esos años? Bueno, lo que se pueda llamar profesionalismo, o sea, realmente como que no existe, bueno, y en esa época mucho menos. Bueno, el amateur, porque era una más amateur que otra cosa. Exacto, amateur. ¿Qué te llevó a eso? La pasión. La pasión. Es la pasión, la pasión, la pasión, insistir. O sea, hay un detalle en el deporte, o sea, si tú no eres hasta cierto punto excesivo con eso, no sobresales. O sea, hay que ponerse como esa fijación, insistir, 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 entonces eso te hace ser diferente a los demás. ¿Y por qué lo dejaste? O sea, a ese nivel. Bueno, yo de ahí pasé a ser ciclista élite, ya cuando cumplí los 18 años, y ahí estuve hasta los 24 años, hasta que conocí a Nieves en Venezuela, y ahí vino. No, espérate, espérate, espérate. Llámalo al paso. Espérate, 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 espérate. ¿Tu esposa es venezolana? Sí, ella es venezolana. ¿Y cómo se dio eso? ¿Cómo se dio ese conocimiento? Digo, si se puede saber. Bueno, había una serie de eventos que se realizaban en Venezuela que siempre invitaban a la Selección Nacional. Ok. Yo fui en el 77, fui en el 78 como selección. En el 79 yo no quedé en la Selección. O sea, había una preselección. Sí. Y dentro de la preselección, o sea, no pude quedar en la Selección. Ya. Pero me gustaba tanto esos eventos que hacían en Venezuela que era un mes prácticamente que nos pasábamos allá. De un evento en otro. Una semana a uno, una semana a otro. Mucho tiempo. Prácticamente un mes. Exacto. En el 79 yo decidí ir con el equipo. Yo hablé con los organizadores, con el director de la delegación y eso. Sí. Y me aceptaron como masajista del grupo. Yo pagamos mi pasaje. Ok. O sea, no fue que me lo pagaron. O sea, yo lo pagué. Entonces, en ese viaje a Venezuela en el 79 fue que yo conocí a Nieves. Ah, qué bien. Que ella era del comité de protocolo del evento, del primer evento que era la vuelta al estado de Portuguesa. Mira lo que son las cosas de la vida. Ella trabajaba en el área de protocolo. Qué bien. Y como yo no estaba corriendo, pues tenía más tiempo para... Claro. Para ser social, socializar, ¿no? ¿Y cómo entonces se da el que tú pases de... O sea, el negocio de tu padre del 49 a que tú asumas el negocio de tu familia? ¿Cómo se da eso? Bueno, realmente cuando Nieves y yo nos casamos, dos años después de habernos conocido en el 1979, digamos que en el 81, ella había cursado ya dos años en la universidad, de derecho allá. Sí. Y, pero tuvo que empezar desde cero aquí. O sea, no logró con validar ninguna materia, etcétera. Entiendo. Pero vivíamos en La Vega porque yo trabajaba con mi papá. Entiendo. O sea, yo era como el encargado de la tienda. Sí, sí. Y ella viajaba todos los días acá a Santiago. De lunes a viernes a la universidad. Y el primer año dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para evitar todos estos viajes. Entonces lo que hicimos fue que fundamos a Bicicentro, pusimos a tienda pequeña en la Salvador Cucurulo y ya vivíamos aquí. ¿En ese tiempo fue en la Salvador Cucurulo? Cucurulo, casi esquina de San Luis. Esa calle pequeña que baja hacia allá, hacia la 30 de marzo. Y ahí fue que nos lo establecimos en septiembre del 1982. Comenzaron con Bicicentro. Ahí comenzó Bicicentro. Pero entonces, ¿el negocio de tu padre se llamaba igual? No, La Casa del Ciclista. La Casa del Ciclista. Luego que él falleció y yo me entendí con mis hermanos y eso, pues entonces también le pusimos Bicicentro a la de La Vega. Un solo R&C, un solo mercadería. Claro, claro. Significando el tema, ¿no? ¿Y qué ha significado para Valerio? Darle continuidad a Bicicentro. Bueno, para mí ha sido como, bueno, un orgullo y un legado que viene desde mi papá, que era un aficionado impresionante con el tema del ciclismo. ¿Te surgió en algún momento, porque tú eras más apasionado que negociante, la duda con el negocio? Bueno, muchas altas y bajas tuvimos, por supuesto. Pero cuando fuimos creciendo como empresa, Bicicentro, ya como que estaba desbordando un poco en el límite de mis capacidades. Y ahí entonces se incorporó mi esposa, Nieves, a ayudarnos. Entonces ya ahí las cosas caminaron, marcharon mucho mejor. ¿Cuál tú crees que ha sido la clave para que la confianza de la gente y tú mantener un negocio familiar? ¿Cuál tú crees que fue la clave o ha sido? Lo primero es que entiendo que dar un buen asesoramiento al cliente, orientar, o sea, y ser lo más honesto posible cuando estás haciendo las cosas. Y eso a la vez desarrolla una confianza de parte del público hacia uno, una buena voluntad. Pues yo pienso que eso realmente hace su camino. ¿Tú crees que el negocio de la bicicleta o la disciplina de la bicicleta, la gente ha ido adquiriendo conciencia y a la vez ha ido creciendo en el país? No solamente en Santiago. Sí, sí, no, definitivamente, definitivamente. O sea, cuando, bueno, yo tengo una anécdota, por ejemplo, en La Vega. A mi papá lo reconoció la Asociación de Comerciantes Industriales de La Vega y eso. Y cuando le entregaron el reconocimiento, estamos hablando que eso fue en el año 95, me parece. Quien se lo entregó fue Tabarasilis, que era un comerciante muy reconocido en La Vega, que ya no está presente, que falleció. Y una de las cosas que él dijo fue que él a veces por la mañana caminaba mucho en la ciudad y él pasaba por la tienda y decía, ¿cómo será que esta gente se mantiene vendiendo bicicleta y tornillo aquí? La buena es esa. De Don Tabarasilis. Sí. Prácticamente en el país había una tienda. Y a él lo aconsejaba muchísimo de que vendiera otra cosa y él nunca quiso vender otra cosa allá. Nada. Solamente bicicleta, accesorio y repuesto para bicicleta. Tu papá siempre confió en eso. Ajá. Y el local era grande, pero él no quería más nada. Lo de él era bicicleta. Qué bien. Bueno, vamos a ir a una primera pausa, Valerio. ¿Cómo no? Nosotros estamos conversando con Francisco Valerio sobre la pasión, sobre lo que supone el aspecto de la bicicleta. Y entraremos en otras disquisiciones luego de la pausa. Ya volvemos. Amigos y amigas, estamos conversando en esta noche, en este domingo, con un ícono en el ámbito del ciclismo y también del negocio de la misma. Francisco Valerio. Francisco, tú fuiste competidor, pero ya luego pasaste a disfrutar de la bicicleta. ¿Cuál ha sido, porque yo sé que sí, porque yo conozco historias de esas, ¿de las rutas más difíciles que tú has hecho o que más incómodas que se han hecho, que tú has hecho aquí en el país? ¿A nivel competitivo o a nivel recreativo? Competitivo y recreativo. Bueno, en mi época había una ruta icónica, clásica, que era Santo Domingo-Jarabacoa, que era bastante dura. Esa es una de las pruebas más difíciles que he cogido. ¿Santo Domingo-Jarabacoa? Sí. Ajá, sí. ¡Wow! Santo Domingo-Jarabacoa. Pues es que tiene pulmones para esas. Sí. ¿Y piernas? 150 kilómetros aproximadamente. Muy exigente, muy exigente. ¿Y hay alguna anécdota que tú nos puedas compartir? Ya sea competitiva o no competitiva. Bueno, te podría decir que en una ocasión, estando en Venezuela, que eso viene a colación también con el hecho de que conocí a Nieves ahí. A tu esposa. Y se prolongó un poco más el tiempo en Venezuela de lo que yo esperaba. Sí. Mi bicicleta, que yo me la llevé, aunque no iba a competir, pero me la llevé. Sí. El asunto fue que mi bicicleta no llegó. No llegó. Y en las primeras dos semanas que estuvimos allá en Venezuela, me llamaron que fuera a buscar la bicicleta al aeropuerto que había llegado. Sí. Pero nosotros estábamos en Oriente, por allá, por Ciudad Trujillo, estábamos nosotros. ¡Wow! Yo tuve que coger un autobús e ir a Maiketía a buscar la bicicleta. Sí. El asunto fue que en ese trámite de buscar la bicicleta que me la entregaron y comí en el aeropuerto, yo andaba con un bultico y ese bultico se me perdió. Lo dejé botado en un sitio. Eso trajo como consecuencia que cuando la delegación se fue, yo tuve que durar 10 días más en Venezuela. Porque ahí te va a pasar por ahí. Ajá, pero yo estaba en la misma ciudad donde fue la primera actividad de las tres, que en Acarigua, que de ahí es que Nieves era. Ya. Me entregaron a uno de los dirigentes de ciclismo ahí, deportivo. Sí. Y él era quien me movía y me llevó después a Caracas a hacer la carta de ruta y eso. Sí. Pero resulta que andando con él en el carro, él fue a buscar un paquete a un lugar que entregaban mercancía y cosas. Sí. Y resulta que ese negocio era de la familia de Nieves. ¡Wow! Y empezó a hablar con la mamá y le dijo, yo ando con uno de los muchachos ahí que se le perdió el pasaporte y tengo que hacer la gestión y eso. Y ella salió a saludarme. Dios mío. Pero tú no conocías a Nieves todavía. Sí, yo la conocía. Yo creo que no conocía a los padres, no a ninguno. ¡Oh, Dios! Pero ellos sí sabían que ella era de protocolo, que estaba en la vuelta y todos esos detalles. Entonces ella salió a saludarme. No, pero es increíble. Y me dijo, concha, que mis hijos también a veces salen del país. Tú te imaginas el problema que es ese. Y me invitó a cenar esa noche. Y fuimos el dirigente de Polansky, que era ruso. Sí, sí. Y yo fuimos a cenar esa noche ahí. Pero entonces, ¿y Nieves? Ella estaba ahí, o sea, en la casa también. ¡Ay, Dios! Y tres de los hermanos, pues había uno que se había casado. El más grande ya se había casado. ¡Qué coincidencia! O sea, que esa era una anécdota, pero... Está buena esa, la verdad que sí. La verdad que cuando una cosa está para ti, está para ti. ¿Qué es lo que tú más disfrutas? Competitivo y no. Estando en una bicicleta. Bueno, todo tiene como su momento y como su época. O sea, cuando yo era selección, o sea, en los años que tuve, de 74 hasta el 80 y... 80 y pico, más o menos, estuve compitiendo. O sea, yo disfrutaba eso y estaba en un buen nivel. Y cuando tú estás en un buen nivel y puedes competir y ser selección y eso, pues tú lo disfrutas muchísimo. Ya posteriormente, según fui adquiriendo responsabilidades y eso, pues bajé un poco el ritmo y empecé a hacer ciclismo recreativo. Lo que más me encanta del ciclismo recreativo es, en realidad, la comunidad. La comunidad. O sea, el grupo, el compartir, en que uno crea muchos amigos, desarrolla amistades. Sí, sí, es verdad. Y los que montan bicicleta con uno, uno lo llama más fácil que un familiar para que vaya a ayudarte algo y más rápido. Eso es. Pero un familiar te puede poner una excusa. No, mira, no puedo. Pero si es un amigo el que monta bicicleta contigo, arranca para allá. La comunidad. La comunidad del ciclismo es muy solidaria. Eso es verdad. Impresionantemente solidaria. Me consta a mí. Me consta. Bueno, tú eres ciclista también. Sí, sí, sí. Me consta. Parcial porque eres triatlonista. Sí, sí, sí. Pero me consta. Pero amo el ciclismo por igual. Sí, sí, sí. Muy solidario. Ahora que tú hablas de ese ambiente, de la comunidad, de la solidaridad que hay entre ciclistas, incluso tú puedes no estar con ese grupo y te enteras y hay una situación que te dice, caramba, sí, yo lo conozco. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tú puedes decir que hayas sacado como experiencia personal que el ciclismo te ha enseñado? ¿Qué cosas tú puedes mencionar? Bueno, yo diría que, yendo en ese mismo tenor, o sea, como el valor de lo que eso significa para la interrelación entre las personas, o sea, esa solidaridad, ese apoyo, esa calidez, ese entregarse de parte de los compañeros de uno, eso es algo que realmente tiene mucho mérito y para mí es lo primero, la comunidad. O sea, ese calor y esa fuerza que te da cuando uno está en un grupo que es tan alta, que apoya tanto a uno. Entiendo, apoyo, sobre todo. Sí, sí, definitivamente. ¿Tú has podido integrar a tus hijos? A la actividad, el del negocio y todo. En diferentes niveles, en el ciclismo están todos, realmente, y en el negocio también están todos. Hay unos que hacen más ciclismo que otros, pero... ¿Y ciclismo profesional o ciclismo? No, recreativo, recreativo. ¿Y está en directo, entonces, en el negocio? Sí, totalmente. O sea, que estamos hablando de que sería la tercera generación. Sí, contándome mi papá, la mía y la de mis hijos. Rosalba, la mayor, es la que ha hecho más ciclismo así como amateur, pero más entregada que fue selección. ¿Tu hija? Sí, sí, que fue selección durante siete años y campeona femenina de mountain bike. Ella corría mountain bike. ¿Es Paola, verdad? No, Rosalba es su nombre, Rosalba, Rosalba Valerio, sí. Ok. Ah, entonces ella sí ha competido. Sí. Arturo es que menos ciclismo hace, porque Arturo, mi hijo, hace demasiadas cosas. Juega fútbol, monta bicicleta, juega billar, hace natación, o sea... ¿Cómo se parece a mí? Y André, que hace enduro, que es un criminal en esa bicicleta. Ya, ya. Sí, descenso. Una pregunta, Valerio, porque hay, para aquellos que no son ciclistas, hay una bicicleta que es de ruta, que es la que nosotros, qué sé yo, que es la de más de competencia, de velocidad. La que le llaman de goma fina. Esa de goma fina. Y la bicicleta de campo. La de montaña. La de montaña. Que los españoles dicen todo terreno. Todo terreno, correcto. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay una diferencia bien marcada, y es sobre todo, empezando, es la zona donde tú practicas el ciclismo. Sí. O sea, la bicicleta de carrera, la de ruta o goma fina, eso es para usarse en un pavimento suave y liso. Suave, ya. Sin embargo, en la mountain bike, tú puedes andar donde tú quieras, puedes andar por asfalto, puedes andar por piedras, ríos. ¿Cuál tú crees que es la que más se utiliza? ¿Tú que manejas? No, la mountain bike. ¿La bota? La mountain bike, sí. Porque es una bicicleta, inclusive, como para iniciarse, la mountain bike. Ah, es verdad. Porque raramente alguien se inicia como en bicicleta de ruta. Siempre se inicia en mountain bike, y de ahí puede que pases a la bicicleta de ruta. Y la gente compra una bicicleta mountain bike hasta para tenerla ahí, salir de vez en cuando. O sea, no es como que hagan ciclismo así constantemente, una gran parte. Y está el ciclista secreto, que compra una bicicleta y no la usa. ¿El secreto? Sí, el ciclista secreto. ¿El comprador de bicicleta y no la usa? No, y no la usa, pero tiene una. Y si está hablando de ciclismo, ¡ay, yo tengo una! Yo tengo una. ¿Tú hoy prefieres la de la mountain bike? Yo la disfruto muchísimo, las dos. Pero me gusta más la mountain bike porque es más relajado, uno se para en los colmados, en el campo, en Carlos Díaz, toma un refresco y habla con un loco del sitio siempre. O sea, es bien interesante. Sí, 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 qué bien. Una pregunta, ¿cómo a propósito ya, bueno, ahí puede ser de ruta y puede ser mountain bike, como lo prefiera el que la vaya a hacer esa ruta. Sí. ¿Cómo nace la ruta Santiago-Navarrete? Bueno, Navarrete. Perdón. Navarrete es una de las estaciones, sí. Santiago-Montecristi, perdón. Bueno, eso fue un evento que nació de una manera muy espontánea, diría yo. Nosotros nos reunimos, me parece que el año 92, era por ahí si hay año 92. O sea, que estamos hablando de... 35, 36 años. ¡Wow! A ver, no, 32, perdón. 32. 32 años. Yo tenía 35 años, ahí fue que me confundí. Sí, sí, sí. Pero hace 32 años. ¿Y cómo se dio el hecho? Me recuerdo que era primero de enero, 2 de enero, era empezando el año nuevecito ahí, recién, empezando el año nuevo. Sí. Nos juntamos un sábado, Bolivar Día, Manolito Ferreira, Lenfaña, y empezamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer este año. Bueno, pero vamos a arrancar haciendo un fondito y nos juntamos como 10 ciclistas. Y salimos del reloj de ahí, de Ache, hasta Montecristo, hicimos la ruta, eso empezó así, con ese grupito. Y cada año fue aumentando, más y más y más, hasta que se convirtió en un evento masivo así solo. Pero es un evento... Así solo, solo, solo. ¡Wow! Hubo que organizarlo y empoderarse de eso para que tuviera cierto orden, pero eso nació así solo. Yo me recuerdo que la mayoría de los muchachos, prácticamente, no había mountain bike en esa época. No, 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 pero claro, era de ruta, básicamente. Ellos, la mayoría eran del Domingo Paulino, del CDP. Del CDP. Que, bueno, que ellos eran fuertes realmente en basquetbol, pero también tenían fútbol, que Antonio manejaba el fútbol. Es verdad. Y tenían ciclismo, que Manolito y David eran que estaban siempre manillando el tema. Empezó así, de una manera simple, hasta que se convirtió en una institución, prácticamente, y un evento referente. ¡Qué bien! Una cosa, Valerio, ¿tienen algún proyecto en mente para el futuro como familia, como proyecto familiar? Bueno, sí. Siempre la empresa va creciendo y se van desarrollando nuevas marcas, se van tomando nuevas iniciativas, pero ya los muchachos que están de lleno, sí, Rosalba, ya está ahí, está en Santo Domingo, en las dos tiendas de Santo Domingo, y Arturo, que se encarga de la parte de la distribución de las tiendas, de aquí, de La Vega. Ustedes están aquí, La Vega y San Francisco de Macorís, y la capital. En Santo Domingo, La Vega, que es la tienda madre, ¿no? Sí, sí. Sí, esa fue la que instaló mi papá en el 49, y está en el mismo local. ¿En el mismo local? En el mismo local. Una casa viejísima. ¡Wow! Tiene un letrerito que dice 1901, arriba. ¡Wow! Y la tienda que está aquí, o sea, son cinco tiendas en total. Bueno, con el almacén son cinco localidades, pero en el almacén no vendemos al público. ¡Qué bien! Solamente se distribuye, se recibe y se despacha. Si alguien que nos está viendo quisiera comenzar en la disciplina, en ese ambiente, si es mountain bike, ¿qué tú le sugerirías? ¿Cuál sería tu motivación para ellos? Bueno, lo primero es como que tome la decisión y desarrolle la actitud de empezarlo y de ponerse en eso. Y que pueda empezar una bicicleta básica, o sea, que empiece de menos a más y que se acerque a los grupos. Por lo general, ya se ha masificado tanto el ciclismo que siempre usted conoce a alguien que monte bicicleta. Usted se acerca a esa persona y se asesora y va donde nosotros le vendemos una bicicleta o le brindamos más asesoría. Pero lo importante es como tomar la decisión de, sí, yo quiero. ¿En el negocio ustedes tienen la parte técnica, tienen mecánica? Claro, claro, todo, lo tenemos todo. Allá talleres, bicicleta de todos los niveles, el abanico completo. ¿Qué beneficios tú entiendes que puede brindar el que asume la bicicleta? Bueno, son muchos beneficios. El primero es la salud. Eso te arregla todos los relojes, te lo arregla. Todos los relojes. Sí, todos los que están descompuestos, que la presión alta, que el correte loco, que el triglicerio. Todo eso te lo pone nítido. Te trabaja la parte psicológica porque te desestresa. O sea, el ciclismo te desestresa. Porque cuando tú sales en la bicicleta, captas una atención de tal manera que tú no estás pendiente ni piensas en más nada. Tú vas manejando tu bicicleta, vas viendo el paisaje o si en la ciudad cuidándote de los carros para salir al campo. Sí, sí, sí. Pero tienes que enfocarte en eso y eso realmente te hace olvidar todo, todos los demás. Pues tú estás en tu bicicleta ahí pedaleando. Qué bien. Valerio, gracias. No, gracias a ti por la invitación y te esperamos en el clásico Santiago Montecristi en su 32 edición. 32 años tiene ya. ¿Qué fecha tienen? 28 de enero, enero 28. Enero 28. Del 2024, saliendo del Parque Central. Ok. 6 y 5 de la mañana. Perdón, 6 y 5 de la mañana. Esperemos hacerlo por quinta vez. Sí, sí. Ah, bueno, sí. Ya yo lo he hecho. Sería la quinta ocasión. Sí. Pero vamos a ver cómo nos preparamos para eso. Estás invitado. Gracias, Valerio. Señores, Francisco Valerio, Bicicentro. Toda una historia familiar y también de grandes mensajes. Espero que hayan disfrutado cada minuto con él. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.